La Junta Central Electoral, haciendo el trabajo que le corresponde y haciéndolo con mucha autoridad, viene cumpliendo con el compromiso de alertar no sólo a los partidos y sus dirigentes sobre lo que tienen que hacer ahora en la campaña, sino a los electores para que vayan el próximo domingo 18 en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde. A ejercer el derecho al voto para elegir las autoridades municipales. Faltando dos días, el de hoy y el de mañana, para que termine la campaña, hemos visto que se han enaldecido las denuncias y los reclamos de los partidos de la oposición acusando a sectores del gobierno y del partido revolucionario moderno de que están auspiciando un sabotaje, una denuncia grave. Pero sabiendo uno que aquí no hay condiciones ni clima para ese tipo de cosas y que la experiencia del 2020 no se va a repetir en esta ocasión. Ayer fueron a la fiscalía, los representantes de la alianza Exprescate-RV. Sí, yo pienso que... Ahí está la imagen, no me he dicho que la pongan. Yo pienso que la... porque la denuncia de sabotaje no es los partidos que le hicieron, fueron dos personajes... Aquiles Jiménez, oye... Dos personajes relacionados con el PRM. Lo que me hace pensar que eso pudiera ser verdad, pero yo creo que no hay clima aquí para eso. De toda manera, los partidos de oposición fueron a la Procuraduría General de la República a llamar la atención de que tienen que investigarse eso, dado que son gentes relacionadas con el partido de gobierno quienes la hacen. Ese entorno a la denuncia de sabotaje, sobre los reclamos de que los dineros, los recursos económicos, la logística no le ha llegado a los partidos, que por ley le toca y reclaman los partidos, que le entreguen ese dinerito a los partidos para que no se vea contaminado de denuncia y de denuncia de sabotaje y de reclamo de pago de dinero. Yo pienso que el ambiente del país políticamente es favorable al proceso que estamos viviendo de la campaña electoral conmira a las elecciones municipales, pero que se enrarece un poco a partir de ese accionar, esa denuncia, esos reclamos, no debieran existir. Yo reitero, yo pienso que la Junta Central Electoral está haciendo todo el esfuerzo para que las cosas salgan bien. Ahora bien, usted lo acaba de decir, esa denuncia no viene de los partidos de oposición, la han hecho dos personas que pertenecen al PRM, que son colaboradores del PRM, e incluso Hochi Gómez es hijo de Guillermo Gómez, que todo el mundo sabe que es un PRMista empedernido. Entonces, eso es lo que tiene que llamar a preocupación, pero hay otro tema. Lo están haciendo dos personas que saben de eso, y no es que saben de eso porque han estudiado, sino porque han ejecutado. Recuérdese que Hochi Gómez, en el 2016 y en el 2020, hubo que meter los presos y capturarle los equipos, porque estaba haciendo un lío, hackeando los equipos de la Junta Central Electoral, la gente no debe olvidar eso. Entonces, él parece que por algunos temas, quizás por el tema del INTRAN, está incómodo con el gobierno. Le han quitado unos chelitos ahí que se iba a ganar y está retaliando. Ahora, ¿es verdad o es mentira lo que él está denunciando? Eso es lo que hay que investigar. No quedarse con el discurso de que la oposición está desesperada, porque aquí ya hay una experiencia triste que gracias a Dios no degeneró en un estado de ingobernabilidad con consecuencias impredecibles. Pero en el 2019, Leónel Fernández advirtió a la Junta, eso, 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 hay que hacerle una auditoría forense a esos, a esos, a esos equipos. No le hicieron caso, resultado, provocaron la división del peleado y están fuera por eso, por esa división, por no hacerle caso a la denuncia. En febrero de 2020, nueva vez, Leónel Fernández y Luis Abinader hicieron la denuncia, hicieron la advertencia y no volvieron a hacerle caso. Resultado, colapsó el sistema, colapsó el proceso electoral municipal de febrero del 2020. Realmente, una crisis política electoral que gracias a Dios, gracias a Dios, la prudencia de los propios políticos de aquí impidieron que pasara algo que luego todavía pudiéramos estar lamentando. Pero si vuelve a pasar ahora, eso no se puede permitir. Pero aparte de eso, es que el gobierno ha abusado demasiado el despliegue de recursos regalando electrodomésticos, comida. Eso lo han hecho los partidos en el poder, en todo el gobierno. Bueno, pero no, comprando gente. Y lo nunca ha visto antes. Porque puedo aceptar que todo eso ha pasado. Sí, sí. Comprar dirigentes. Eso no es novedad. Regalar. Bueno, lo que se hizo, por ejemplo, ahora con Gonzalo fue terrible. Comprar lo que se está haciendo ahora. Una imitación de lo que se hizo ahora con Gonzalo en el 20. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, repetir el hecho de quererse burlar de la oposición y hacerle caso a miso a esa denuncia es peligroso. Y otro, que eso sí nunca se había visto, asfixiar financieramente a los partidos políticos no entregándole a los chelitos. Pues los ven acá. No, yo pienso que eso está mal formulado en el mundo porque esa es una ley. Es una ley que le asigna presupuestariamente ese dinero a los partidos. Pero ese dinero no le llega de un solo jalón. No, Freddy, no le ha llegado el dinero. Los partidos, ¿sabe cómo se manejan ahí? Con una línea de crédito en los bancos. No le ha llegado el dinero que le tiene que llegar a los partidos y tiene que llegar y se acabó. Porque el gobierno no necesita eso y lo está demostrando que no lo necesita. No triplicó la cantidad de bonos que tenía que dar. Que usted vio lo que dijo ayer, Andida Warren, con respecto a eso. ¿Eh? Entonces, triplicó la cantidad de bonos que tenía que dar y está regalando bonos por pipá. Entonces, por lo menos denle lo chiquito que se merece porque eso es pasarse de abusador. Pasarse de abusador. Está abusando. De todas maneras, mundo. Yo pienso que esa denuncia, esos reclamos, son parte de la campaña. Y en la campaña se ve eso y se ve más. Lo que no podemos caer es que eso sea una realidad, el asunto del sabotaje. Porque la experiencia del 2020 nos dejó un sabor amargo que todavía persiste. El detalle, don Freddy, es que todo el mundo decía eso. No, no, eso es... No, no, eso... Y finalmente hacerme un lío. Entonces, hay que hacerle... Porque yo le voy a hacer una cosa. Reitero. Primero, no están hablando dos locos. Están hablando dos personas que ese es su trabajo y ganan mucho dinero con eso. Y que a uno de ellos hasta presupuesto que meterlo. Porque están armando un lío. Y entonces, ellos hacen una explicación. Mencionan nombres. Mencionan instituciones. Hablan del director de la DNI. Hablan de la empresa que están utilizando para eso. Y habla de los diferentes procesos que se van a utilizar para armar ese lío. ¿Es verdad o es mentira? Bueno, es lo que necesitamos que investiguen. La justicia, los expertos en fraude electoral. Eso es lo que hay que investigar para evitar ese problema. Y reitero, fue el propio PRM que lo hizo. Usted que viene y vive de aquel lado, en la zona oriental. Particularmente en Santo Domingo Este. Independientemente de lo que dicen los partidos. ¿Cómo siente usted que está la campaña ya a partir de la preferencia electoral? Miren lo que yo percibo. No lo que dicen los partidos. No, 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 claro, eso no lo podemos llevar. Miren lo que yo percibo. Yo percibo a la fuerza del pueblo con un partido, con un partido musculoso, fuerte, pero con un candidato malo. Candidato debe, sí. Percibo al PLD que se ha disminuido, pero tiene un buen candidato. Sí, sí es correcto. Eso es lo que yo percibo. Y entonces... ¿Y al PRM? El PRM lo percibo con Digo Estacio, que no es un mal candidato, que tiene ciertas dificultades internas, porque usted sabe lo que pasó con Manuel Jiménez, que te colgó un tuit. No, Manuel Jiménez me dicen que está negado. Y los otros, como son, por ejemplo, Melido Torres, como es Vertigo Santana, como es el caso de Adán Peguero. Adán Peguero me dicen que está sublevado. Eso está sublevado. Lo que pasa es que ellos se manejan. Ellos están en la actividad porque no van a enfrentar al presidente de la República. Entonces, el PRM tiene dificultades de cohesión de lo que es su estructura política en la zona este. Pero, tiene el poder. Sí, esa es una ventaja. Entonces, el tema es que, por la situación que yo le expliqué del PLD y de la fuerza del pueblo, ahí el voto puede dividirse y permitir entonces que Dios Estacio se vaya por el medio. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!